Listo. Está grabando, jóvenes. Bueno, voy a explicar el capítulo 3, teoría, rápidamente, y luego en Excel voy a explicar toda la parte de leche. Ojalá me dé el tiempo. Nos va a dar el tiempo. Están viendo ahí, ¿no? Capítulo 3. Sí, doctor. Los que han llevado conmigo mejoramiento genético, yo les explico el primer día de clase esto, la división de la genética. Hay dos, la cualitativa y la cuantitativa. Lo que hemos visto en tercer semestre es genética cualitativa, llamada clásica y también molecular. Y la otra es la que estamos viendo ahora en mejoramiento genético que se llama genética cuantitativa y de poblaciones. La clásica o cuantitativa la desarrolló Mendel. ¿Y por qué cualitativa? Porque es verde, amarillo, negro, blanco, de cualidad. Y la cuantitativa es matemática. Y la desarrollaron 18 años después de 1900, 1918. Fischer, Wright y Haldán dijeron, podemos explicar de una forma matemática la genética. Lo que nosotros tenemos que ver más o menos es esto. Lo que hemos visto, la genética mendeliana en... Este es el último que voy a admitir, ya no admito a nadie, porque no puedo estar yo de un lado a otro. La genética mendeliana que hemos visto está aquí arriba y solamente funciona con dos, con pocos pares de genes. El menos de los menos es con un par de genes. Por ejemplo, el color de ojos. El color de ojos, si yo tengo ojos verdes, siempre voy a tener ojos verdes, aunque a veces cambian, ¿no? No es tan así. Pero generalmente voy a tener el mismo color de ojos toda mi vida. Y llueva o no llueva, coma o no coma, mis ojos van a seguir siendo del mismo color. O sea, hay pocos pares de genes y poca influencia ambiental. A medida que voy bajando al triángulo, aumentan los genes y llegamos aquí al multifactorial, donde hay miles de pares de genes que son los que nos interesan la producción de leche, producción de carne, producción de huevo, producción de lana, es aquí, está aquí abajo. Es poligénica. Miles o muchos pares de genes y que están determinados por el ambiente. O sea, si hay un buen ambiente, se expresan. Capítulo 1. Si hay un mal ambiente, no se expresan. ¿Qué quiere decir? Si tengo la mejor vaca de Estados Unidos, capítulo 1, y la traigo aquí y no le doy agua y no le doy comida y le doy un mal ambiente, por más de que tenga los mejores genes para leche, no va a producir leche. En cambio, los ojos, no importa que le dé comida, no le dé comida, van a seguir siendo del mismo color. Eso significa esto. Y lo que vamos a ver aquí es, en este capítulo, recordar las leyes de Mendel, la interacción génica simple, y vamos a ver que hay pocos genes involucrados. No voy a, por cuestiones de tiempo, y porque quiero explicar lo otro, no voy a hablar de las leyes de Mendel, porque sabemos, el ciclo celular sabemos, la mitosis y meiosis sabemos. Y esto es lo que me interesa a mí ahora. Esto es algo importante que tenemos que saber nosotros los que estamos en mejoramiento genético. La herencia es aleatoria. O sea, y esa aleatoriedad ocurre en dos lugares. Cuando se forman los gametos, los espermatozoides o los óvulos, y la formación del embrión cuando se introduce un espermatozoide en el óvulo. Es aleatorio. ¿Qué significa? A la suerte. Hay millones de espermatozoides, y cuál entrará el óvulo cualquiera. Y hay millones de espermatozoides que se forman. Todos son genéticamente diferentes. Obviamente que no va a ser tan diferente, ¿no? Por ejemplo, un señor africano con una señora africana, sus hijos van a ser siempre africanos, no va a salir un ruso. Pero dentro de esa población africana, hay mucha variación genética. Eso significa. El óvulo, por ejemplo, hoy día óvula una vaca. El próximo mes, después de 21 días, óvula de nuevo la misma vaca. Ese óvulo, la carga genética del óvulo de este mes, va a ser diferente a la carga genética del óvulo del próximo mes. ¿Qué significa eso? Que no todos los óvulos de una vaca son los mismos, ni todos los espermatozoides de un toro son los mismos. Y esa aleatoriedad ocurre en la meiosis, porque en la meiosis se forma una sinapsis. O sea, yo tengo el 50% de los genes míos son de mi papá, y el 50% de los genes míos son de mi mamá. O sea, un espermatozoide mío no tiene 50% de mi papá y 50% de mi papá. Es aleatorio. Puede tener 80% de mi papá, 20% de mi mamá, 90% de mi mamá, 10% de mi papá. 99% de mi mamá y 1% de mi papá. Aleatorio. 50-50. Pero es aleatorio. Y eso es importante para que haya variabilidad genética. O sea, ustedes, si yo tengo 4 hermanos, yo tengo 20 hermanos, yo tengo 7 hermanos, todos son diferentes. Nos parecemos, porque somos del mismo padre, la misma madre, pero no tenemos una carga genética igual. ¿Está bien? Por lo tanto, los ganaderos piensan, pucha, este es el mejor toro, esta es la mejor vaca. ¿Por qué este hijo ha salido bueno y este hijo ha salido malo? ¿Por qué? Por la aleatoriedad de la herencia. Al hijo bueno, papá y mamá le dieron buenos genes. Al hijo malo, papá y mamá le dieron malos genes. Es aleatorio. No todos van a salir igual. Y ahorita vamos a ver cómo manejar eso. No hablo de la meiosis. Esto ya. Y en tercer semestre hemos aprendido a sacar gametos. Por ejemplo, este individuo es doblemente homocigoto y tiene un gameto. Este individuo es homocigoto y heterocigoto. Por lo tanto, tiene dos gametos. J mayúscula en los dos. Y uno tiene B mayúscula y B minúscula. Y este que es doblemente heterocigoto tiene cuatro gametos. Puede producir cuatro espermatozoides o cuatro óvulos. Dos con J mayúscula, dos con J minúscula, dos con B mayúscula y dos con B minúscula. Pero eso es fácil de sacar hasta cuatro, cinco, seis genes. Pero si estoy hablando de miles de genes, yo ya tengo que hacer una forma matemática. Y lo mismo para sacar el número de cigotos. ¿No ven? Por ejemplo, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve amarillo liso, tres amarillo rugoso, tres lisos verdes y un liso rugoso. Pero esto es cuando hay dos pares de genes. Y cuando hay cien pares de genes, imagínense, imposible hacer esto. Se hace con matemática. Y el capítulo tres nos enseña dos fórmulas. Para sacar el número de gametos que produce un individuo, dice que es dos a la N. Y N es el número en el cual son heterocigotos. Vamos a este. Aquí hay JJ y BB es homocigoto o heterocigoto, jóvenes. Homocigotos. Exacto. Los dos son homocigotos. O sea, hay cero heterocigotos. Por lo tanto, la fórmula dice, ¿cuántos heterocigotos hay? Cero. Dos elevado a la cero es uno. Todo número elevado a la potencia cero es uno. Ni yo me acordaba de eso. Somos malos para matemáticas. Cualquier número elevado a la potencia cero es uno. Por lo tanto, dos a la cero, uno. Y por eso este tiene un gameto. Aquí, este es homocigoto y este es heterocigoto. Por lo tanto, dos a la uno, dos. Dos gametos. Facilito. Solamente hay que contar cuántos son heterocigotos. Cero heterocigotos, un heterocigoto. Y aquí, heterocigoto, heterocigoto. Dos a la dos, cuatro gametos. Esa es la fórmula que, por favor, la vayan viendo. En realidad es contar cuántos de los genes son heterocigotos. Y eso se eleva dos al número de heterocigotos. Y para sacar el número de individuos, es tres a la n por dos a la m. Donde n es el número donde los padres son heterocigotos y el otro homocigoto. Por ejemplo, aquí. Acuérdense, tres a la n por dos a la m. En este, en este individuo, este es heterocigoto y este es heterocigoto. Por lo tanto, es tres a la dos. Tres a la dos. Porque los dos son heterocigotos. Pero, ah, en este, en este tengo que mostrar, porque ahora este es papá. Papá y mamá, los dos son iguales, miren. Heterocigoto, 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 heterocigoto. Ok. Este gen A del papá con este gen A de la mamá son heterocigotos. Sí, por lo tanto, cuento uno. Este gen, segundo gen del papá con el segundo gen de la mamá es heterocigoto. Sí, por lo tanto, cuento dos. Es tres a la dos. Tres a la dos es tres por tres, nueve. Por dos a la m. Y m es, ¿hay algún homocigoto aquí? No, ninguno. ¿Hay algún homocigoto aquí? Ninguno. Por lo tanto, es cero. Tres a la dos, nueve. Por dos a la cero, uno. Nueve por uno, nueve tipos de individuos puede dar el cruzamiento de estos dos animales doblemente heterocigotos. Eso les explica el capítulo tres. Léanlo, véanlo, estudienlo. Y nuevamente, lo único que les estoy diciendo es contar. Cuenten cuántos homocigotos heterocigotos hay. O sea, contar. Dos a la n y tres a la n por dos a la n. El libro no les explica así, pero como yo, uno, dos, tres. Directo dice, hay un individuo que tiene cien losis y toditos son heterocigotos. Por lo tanto, ¿cuántos tipos de gametos va a dar? Dos a la cien. Miren, uno punto veintisiete por diez a la treinta tipos de gametos puede dar. Es una variación enorme. Y dice, ahora se va a cruzar un individuo genéticamente igual. O sea, los cien genes heterocigotos con los cien genes heterocigotos, ¿cuántos tipos de hijos va a poder dar? Tres a la cien, porque los toditos son heterocigotos, por dos a la cero, porque no hay ningún homocigoto. Tres a la cien por uno es cinco punto quince por diez a la cuarenta y siete tipos de hijos va a poder tener. O sea que es muy difícil poder determinar para características poligénicas cómo va a salir el hijo, si el padre o la madre son buenos. Y yo, por ejemplo, en Asocebú veo a los brasileros que vienen y miran al toro, miran a la vaca y dicen, no, este toro va, su hijo va a ser así. Y no tienen idea de la aleatoriedad de la herencia. Y vienen los brasileros y nos la charlan, y como nosotros no nos acordamos de esto, calladitos quedamos los determinados. Y ahora, después de eso, el libro les explica la aleatoriedad de la herencia. Es la recombinación de genes durante la formación de los gametos, y esto es a la suerte, al azar. Esto es importante desde el punto de vista de la evolución, porque vamos a tener gran variabilidad genética, pero reduce nuestra habilidad para controlar los resultados de la progenia. O sea, un toro bueno con una vaca buena no siempre va a dar hijos buenos, eso quiere decir. Eso se llama muestra mendeliana, en inglés se llama Mendelian sampling, o muestreo mendeliano, podría ser, no muestreo, como quieran, muestreo mendeliano. Y la definición que da el libro es, es el muestreo aleatorio de los genes paternos causados por la segregación y recombinación, independiente de los genes cuando se forman los gametos, y cuando se juntan los espermatozoides con los ódulos. ¿Cómo explico yo esto? Han ido a Pollos Chuy, a cualquiera de esos, ¿no ve que hay lugares donde juegan los chiquitos? Y hay una caja de arena con pelotitas de todo color, negra, amarilla, verde, blanca, ¿no ve? Y yo puedo decir, ok, sáqueme 10 pelotitas, pero sáqueme las blancas. Uno va y saca solo las blancas, ¿no ve? Facilito. Pero si pongo las pelotitas en una bolsa negra, que sería el testículo o el ovario, y le digo, sáqueme 10 blancas, ¿van a sacar 10 pelotitas blancas? No, 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 ¿ves? Van a sacar una amarilla, una verde, una blanca, a la suerte. A la suerte van a sacar. De esa forma, explico lo que es la aleatoriedad de la herencia. Yo puedo sacar buenos genes de mi papá o malos genes de mi papá. Buenos genes de mi mamá o malos genes de mi mamá. Eso es suerte. Por eso los hermanos completos, aunque son completos del mismo padre, de la misma madre, no son genéticamente iguales. Y él dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué podemos hacer? Lo que tenemos que hacer es cruzar lo mejor con lo mejor para esperar que los hijos obtengan mejores genes. Y el libro nos da este ejemplo en peces. Aquí se cruzó el peor papá con la peor mamá. Y aquí el mejor papá con la mejor mamá. Tuvieron hartos hijos y miren, tienen una media. Esta es la media de los hijos malos, de los padres malos. Esta es la media de los padres buenos. ¿Cuál es la mejor media? La de los padres buenos. Todos los hijos son mejores que los hijos de padres malos. Pero, hay un pero, algunos hijos de padres malos reciben los mejores genes de ambos y se acercan casi a ser tan buenos como la media de los hijos de padres buenos. Y algunos hijos de padres buenos sacan los genes malos de papá y mamá y son tan malos como la media de los hijos de padres malos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Aparear lo mejor de lo mejor y buscar estos hijos que son los mejores hijos, los más pesados, los que dan más huevo, los que dan más leche, de los padres buenos. Y esos, utilizarlos como reproductores. Así va a haber un mejoramiento genético. Y dice el libro, en algunos puntos de coincidencia, los genes que pasan de padres a hijos se pueden comparar con los naipes, ¿no ve? Cuando uno juega loba o juega solitario o juega póker, a veces recibe una buena mano y otras veces no tiene nada. ¿Está? Lo demás, jóvenes, o sea, miren, hemos aprendido, a ver, repito, aleatoriedad de la herencia, cómo sacar los gametos con estas formulitas sencillas, luego la aleatoriedad de la herencia y se explica qué hacer para evitar la aleatoriedad de la herencia. Lo demás es dominancia, codominancia, lo mismo que se ha visto en tercer semestre. Y hay algo nuevo, los genes aditivos. Resulta que hay unos genes, no se ven los genes, ahora ya se están viendo en el laboratorio, pero yo veo, yo veo el fenotipo, el toro. No veo los genes, pero el fenotipo depende, ya hemos visto, capítulo uno, de la genética más el ambiente. Si yo pudiera ver los genes, miren, fenotípicamente, este es el toro uno, dos y tres. ¿Cuál es el mejor? Este, el toro dos, es el mejor. El toro tres es el segundo y el toro uno es el peor. El fenotipo, lo que yo veo. Si pudiera ver solo los genes y sumo, por eso son aditivos, resulta que hay genes que suman, hay genes que restan y hay genes que no hacen nada. Por eso se llaman aditivos. Si pudiera ver los genes y sumarlos, este tiene más 16, porque aquí hay un súper gen, más 10. Generalmente no hay, generalmente es así de a poquito. Este tiene apenas 5 y este es negativísimo, menos 10. Miren, fenotípicamente, el mejor era el peor. El peor era segundo y este es más 5. O sea, el primero que tenía 14 de fenotipo genéticamente apenas es 5. El segundo que es positivo en fenotipo es negativo en genética. Y este que es malo en fenotipo, ¡ah, qué toro más feo! Es el mejor genético. ¿Qué he borrado aquí? Para que de 16 vaya a 6. El ambiente. Este toro tuvo un ambiente negativo y tuvo un ambiente negativo de menos 10, porque 16 más menos 10 da 6. Genética tenía, pero se murió su madre, se enfermó, le dio diarrea, por lo tanto, su fenotipo no fue bueno por el ambiente. En cambio, este toro, negativo, malo, tuvo un ambiente más 20, porque más 20 menos 10 da 10. Tuvo una excelente madre, nunca se enfermó, estuvo bien y su fenotipo fue bueno. ¿Se dan cuenta? El fenotipo puede engañarnos. No muchas veces el fenotipo refleja el genotipo. Esos son los genes aditivos. Luego, lo demás es herencia mendeliana que no voy a hablar, porque ya lo hemos visto y está en el, en el, en el texto. Nuevamente, jóvenes, solamente hay tres cosas. Uno, las fórmulas, 2N y 3 a la N más 2 a la M, que es para sacar gametos. Y el capítulo 3 explica la aleatoriedad de la herencia y qué hacer para, 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 eludir, ¿no ve? Y por último nos habla de los genes aditivos. Eso tienen que aprender del capítulo 3. ¿Está bien? Ahora, voy a ir a explicar un ejercicio de leche. A ver si tengo aquí. Aquí tengo CDP, práctico, 1, enlaces, lista, oye, no tengo. No hay, aquí no hay. Voy a tener que buscar otro. Casi todos los prácticos de mejoramiento genético. A ver si este está. Aquí hay un ejemplo del control lechero. Ya. Otro ejemplo. A 305, 10, 7, 38, 7, 38, 326, ya. A ver si nos da el tiempo. Ok, voy a copiar este y lo vamos a hacer primero aquí con ustedes. Lactancia. a pesar de que esto hay, hay en el, en el, en la plataforma, hay, no copian las fórmulas, voy a copiar, copié el Excel pero no copió la fórmula, que raro. Copiar. Voy a bajarlo aquí. Copiar. ¿Por qué no habrá, por qué no habrá, por qué no bajará, copiar a las fórmulas? Que en realidad no son fórmulas. De sumar, multiplicar, dividir, contar. Ok. Poco a poco vamos a ir a 100. Hace 221. Me están escuchando, ¿no, jóvenes? Ya. Vamos a, en Excel, les voy a, vamos a hacer el cálculo de inicio de la estancia, el cálculo del pico, los intermedios, el secado y si nos da tiempo, 305 días. Ojalá nos dé el pico. Si no, hasta donde nos dé. Cálculos, todos los prácticos. este es, cronograma de mejoramiento. A ver si está. Exacto. Ya. Miren. Aquí están los datos y aquí vamos a hacer esto. Yo voy a hacer con ustedes esto. ¿Está bien? Esto no sé qué será, mejor lo borro para que tengamos todo de nuevo. De cero vamos a hacer, de cero. Vamos a inventar el factor todo de cero. ¿Ya? Esto es lo que yo tengo, jóvenes. Miren, el 23 de agosto del 2000 parió la vaca su primer parto y se secó el 15 de julio del 2001. Yo voy el 30 de agosto y la vaca produjo 30 litros de leche. Voy el 30 de septiembre y produjo 39. Voy el 30 de octubre, 35 así sucesivamente, hasta que el 30 de junio del 2001 dio 15 y el 15 de julio se secó. aquí están los factores que yo les he hecho en el 1 es menor a 1, en el 2 es mayor a 1 y en el otro es menor a 1. ¿Sí? Ok. Voy a hacer el inicio y pico y los inicio. Lo primero que tengo que hacer es contar los días. ¿Sí? Contar los días de aquí a aquí. Y aquí vamos a ir viendo, vamos a contar también los días con ustedes. Eso es lo que yo tengo. El 30 de agosto dio 30 litros, tatá. Pero tengo esto. Ok. Vamos a contar. Hay que tener cuidado. Contar, jóvenes. ¿Qué? Y con los dedos. ¿Ah? Porque después se pueden chipar. A ver. Primero. ¿Cuántos días han pasado del 30 de agosto al 23 de agosto? 8 va a salir aquí seguro. 7. 7. A ver, cuenten con sus dedos. 23 parió. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¿Cuántos días? Hoy, ¿saben contar? 7, doctor. Mentira. A ver, contá con tus dedos contando del 23 al 30. 6, ¿saben contar? No, peor todavía. 8. 8. ¿Crees que no saben contar? No voy a decir a nadie. 8. A ver, cuenten con sus dedos. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 8. 8. ¿Ves que no saben contar? 8. Pero la, aquí, me sale 7. ¿Te dan cuenta? Es 8. Para que sea 8, yo en el Excel debería ponerle así. ¿No ven? 8 días. ¿Por qué? Porque estoy contando de aquí a aquí. Debería poner. Y aquí, obviamente, es lo mismo. Es lo mismo. Hago 30 de agosto menos 23 de agosto, me va a salir 7 días, pero como yo cuento el parto, tengo que aumentarle 1, 8 días. Voy a calcular desde aquí hasta aquí. De aquí para allá ya podemos, como se quita uno, ya van a ver, pero vamos. Listo. Ya he hecho el primero. Sé que son 8 días de aquí a aquí. Contar. Ahora lo único que hago es la fórmula. Oigan, la fórmula es demasiado sencilla. Es multiplicar. Inicio. ¿Cuánto? ¿Cuánto de leche dio? A ver, ¿a cuántos días? ¿Cuántos días hay? Díganme. ¿Cuántos días? Pues se acaban de contar. 8. 8. Lo multiplico ¿por cuánto? 30. 30. Esa es la leche. Bien. Y la fórmula, mal llamada fórmula, dice, multiplique por el factor menor a 1. ¿Cuánto es? A ver, otro. 0.73. 0.73. Es un menor a 1. Listo. Oigan, esto es de básico, de colegio, no es de universidad. Se supone que ustedes están en la universidad, esto es de colegio. Multiplico 8 por 30 por 0.73. y la leche va a salir y la leche va a salir 175. Ok, aquí voy a hacer la fórmula. Dice, 8 días por 30 por el factor que es 0.73 menor a 1 y aquí es 175.20. Y en los acumulados pongo lo mismo porque es lo mismo. O sea, que al inicio del 23 de agosto al 30 de agosto produjo 175 litros de leche y acumulados son 175. Ok, ¿ahora qué hago? ¿Cuántos días han pasado del 30 de agosto al 30 de septiembre? Cuento. Y ese es el intervalo entre pruebas. ¿Cuántos días han pasado del 30 de septiembre al 30 de agosto? Va a decir 29.31 dice. 31 días. ¿Será? ¿31 días? 30. ¿30? No sé, a ver ustedes, yo ya no voy a contar. Yo, yo creo que son más. ¿Cuántos días tiene agosto? vean pues. ¿Vieron? Que se chipan en contact. Agosto tiene 31 días. Por lo tanto, del 30 de agosto, 30 de agosto y 31 son dos. Son dos días. Más 30, 32. ¿Verdad? aquí debería también sumarle uno. Pero también, como en la, en la fórmula dice menos uno, podría dejarlo, jóvenes. Ya ahí ya lo estoy, ya le estoy quitando el día. Ya le estoy quitando el día. Ya no necesito en la fórmula quitarle menos uno. ¿Cuándo le voy a quitar? Y le sumo ese uno. Ahora vamos a sumarlo. ¿Cuántos días se han pasado del 23 de agosto al 30 de septiembre? Facilito, jóvenes. Ocho más estos 32 se va acumulando 40 días. Entonces, ya sabemos que del 23 de agosto al 30 de septiembre 40, que en realidad es 41, y aquí 32. Pero con este trabajo. Ahora voy a hacer el pico. ¿Cuál es la famosa fórmula del pico? Aquí está. Que no es fórmula. Hacemos el pico. Dice días menos uno a... ¿Ve? Pues aquí podía simplemente, si aquí le quitaba esto, ya directamente multiplicaba 31. ¿No ve? Pero estamos haciendo con esto. Así que es días menos uno, 32, menos 32, menos uno, es 31. ¿Por? Ahora, jóvenes, tengo dos leches. Por lo tanto, hago un promedio. Y el promedio de las leches va a ser 32, 39 más 30 dividido entre 2. Es el promedio. 39 más 30 dividido entre 2, 35. Eso dice, multiplíquelo. Multiplique 31 por 35. ¿Ok? Eso hago. 31 por 35. Eso dice la fórmula. 1069 kilos de leche. Y a eso dice, súmele, súmele, la última leche, la última leche. Suma. No puedo poner solito más. Súmele, dice, la última leche que es 39. 1069. Entonces, si le sumo, va a ser 1069 más 39 va a dar 1108. Y a eso multiplíquele por un factor mayor a 1, que es 1.05 por 1.05. Estoy desarrollando las disquefórmulas. Y 1108 por 1.05 va a subir un poquito la leche. 1163. Ahora vamos a ver si podemos sacar eso aquí. 1163. A ver, aquí hago la fórmula de a poquito. Dice 32 menos 1 tiene que ser 31. Fíjense. ¿Sí? Ahí está. Ahora dice multiplique esto por 39 más 30 dividido entre 2 1.600. Aquí no está haciendo mal. Primero está multiplicando esto y luego dividiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eso tienen que tener mucho cuidado en la fórmula. Primero que haga esto. A ver, vamos a ver, algo está fallando ahí. Porque debería ser 1000 1069 debería salir. Entonces, hasta ahí vamos bien, miren, 31. Ahora quiero sacar 31 por 35 porque eso es lo que tengo que hacer. y 31 por 35 es 1000. Entonces, por y hago un paréntesis 39 más 30 dividido entre 2 y abro ahí. ahí me va a salir algo 1069. Ahí está. ¿Vieron? Es así como teníamos que hacer. Yo estaba haciendo mal. 1069. ¿Se dan cuenta para que uno tiene que hacer así para hacer su fórmula aquí? 1069. A eso súmele 39. Entonces, a todo esto todo esto súmele 39. Nos sale 1108. Y a todo eso y a todo eso multiplíquele el factor mayor a 1 que es 1.05 y sale 1163. ¿Cuál es el acumulado del 23 de agosto al 30 de septiembre? 175 175 175 más 1163 y sale 1339. Y listo, jóvenes. Ya he hecho el este era el inicio. Aquí voy a poner inicio. Este es el pico. Ah, está bien aquí. Ese es el inicio y este es el pico. Los demás son igualitos. Solamente no hay factor. Miren la fórmula. Es esta que es exactamente igual. Y una vez que ya es exactamente igual, solo que no hay este factor. Entonces, yo lo que hago es simplemente copiar esto. Dice que de aquí a aquí hay 31 días y de aquí a aquí va a haber 71. Y copio esta fórmula, la copio y me sale 1145. Vamos a ver, vamos a ver ahora, vamos a ver si mi fórmula está mal. ¿Qué tengo que hacer? Dice días menos uno, treinta, por el promedio de leche, el promedio de leche dice que es 35 más 39 dividido entre 2. Dice que es 37. Multiplico esto, 30 por 37, por 37, y me sale 1110. 1110. Listo. A eso le sumo la última leche conocida que es 35 y me sale 1110, vamos a ver si nos sale más 35, 1145. ¿Vale? Lo mismo. Y el acumulado va a ser 1300 más 1145 y aquí tengo 2400. El resto, jóvenes, es lo que más les gusta. copiar. Y aquí copiar. Y de aquí los días de ordeño hasta hasta a ver qué es lo que falta. Ah, aquí falta un acuerdo. De aquí a aquí, de aquí a aquí, del 30 de junio son 16 y dio del 23 de agosto al 15 de julio 338 días de la instancia. Estos intermedios se repiten hasta aquí. Aquí dio 1000, aquí dio 1000, aquí dio 1800 y por ejemplo este último pongo aquí y dice aquí está la fórmula. Es lo bueno del Excel, pero si se equivocan en hacer uno, se equivocan en todo. Y la otra es sumatoria. Listo. Del 23 de agosto al 30 de junio esta vaca ya produjo 9154 kilos de leche. Me falta la seca y la seca tiene esta disque fórmula. Estos son intermedios, intermedios. Y ahora la seca. La seca es bien fácil, es igual que la esta, miren. Dice días en leche menos uno, aquí está, como es más uno le quito dieciséis menos uno, quince. Por, dice, la última leche conocida, porque aquí ya no hay leche, aquí ya no hay leche, por lo tanto ya no puedo hacer promedio. La última leche conocida es 15. Y dice por el factor que es menor a uno, 0.99. Por lo tanto aquí es bien fácil, es 15 por 15, vamos a ver si nos sale, sí, 15 por 15 por el factor 0.99, está mal esto, 0.99, 222. Vamos a ver, ahora vamos a hacer la fórmula. Dice días menos uno, este, menos uno, es 15, por la última leche conocida, 15, 225. Y todo esto, todo esto, por el factor menor a uno, menor a uno, que es 0.99, sale 222.75. Y esto lo acumulo aquí y esta vaca ha dado en, desde que parió, desde el 23 de agosto hasta el 15 de julio, en 338 días, 9,377 kilos de leche. Esto que estoy haciendo en Excel ya está grabado, pero he querido hacer ahora para que ustedes no tengan problemas. El cálculo a 305 días se lo tiene que ver aquí, miren, ¿dónde está 305 días? Está aquí, entre el décimo y el undécimo control. Miren, entre el décimo, aquí vamos con el cálculo, a 305 días. ¿Ok? Y vamos a ver si tengo la fórmula, aunque es un chiste la fórmula. Es un chiste la fórmula, porque aquí la voy a poner. ¡Oh! No quiere pegar. No quiere pegar. A ver, voy a ver este. Copiar. Pegar. Ahí está. Y quiero esta otra. No sé por qué no quiere copiar. Pegar. Y ahí está. ¿Qué dice? Miren. Primero dice identifique dónde está 305 días. Y está aquí. Me voy a poner de otro color. Ahí está 305 días. Aquí. Lo primero que tengo que hacer es, uno, restar 305 días, uno, tengo que restar 305 días menos 290. Y dice que son 15 días. O sea que, hasta aquí, hasta el 30 de mayo, la vaca en 290 días produjo 8,581 kilos de leche. Tengo que aumentar 15 días a esto para llegar a 305 días. entonces, entonces, uno es contar días de falta a 305 días. Dice que son 15 días. Ok. Luego, el 2, tengo que sacar la tasa decreciente. Calcular la tasa decreciente. ¿Cuál es la tasa decreciente? Miren, la leche va bajando, 23, 21, 15. De 21 a 15. ¿En cuántos días? En 32 días. Por lo tanto, la tasa decreciente, la tasa decreciente es bien fácil de calcular y tiene que ser siempre negativa. ¿Cómo es? Dice, 15 menos 21, obvio que va a ser negativo, miren, 6 kilos. Esos 6 kilos, ¿en cuántos días, en cuántos días ha bajado? En 32. ¿Por qué en 32? Porque son los 32 días que ha pasado de aquí a aquí. Está, ¿no ves? Entonces, 0,20, ni medio litro, ni cuarto litro, 25 sería, 0,25 sería el cuarto. 20, 0,20 ha bajado por leche por día en 32 días. Ok. Ahora hago esto, fíjense, fíjense esto nada más, con eso ya tengo todo. El cálculo a 305 días es lo siguiente. Miren, estos son los días, en este caso son 15, entonces pongo 15, y lo multiplico, todo es multiplicar. ¿por qué? ¿Por qué? Por este que yo le llamo artificio. Pongan atención, este 0,025 es este, es la tasa decreciente, este era un ejemplo. Miren, la tasa decreciente. ¿Qué hago con la tasa decreciente? Obviamente que 15 por, estos son días, aquí voy a poner días, por leche, obviamente que es por leche, y la leche dice que es 21. Siempre es esta leche, la de 2,90, no me van a poner esta leche, es esta. 15 días por 21. Si multiplican 15 por 21, ¿cuánto es? 15 por 21, sale 315 litros de leche, pero no todos los días está produciendo 21, ha bajado, por eso no va a ser 315, va a ser menos, no va a ser 315, va a ser menos. ¿Cómo le hago el menos? Miren aquí, a la leche, a esta leche, le voy a sumar, un número negativo, pero ¿cómo? Un artificio, que le llamo yo, artificio, para bajarle la leche. Dice, los días sume 1, aquí está, los días, aquí voy a poner, a los días sume 1, a estos días, súmele 1, 16. Eso, multiplíquelo, esos 16 días, multiplíquelo por la tasa decreciente, 16 por 0,2, 0,3, y eso, divídalo entre 2, y eso, divídalo entre 2, menos 1.5, por lo tanto, a este 21, le voy a sumar, si tengo que poner, sumar, menos 1.5, menos 1.5 litros, entonces, si yo sumo, si yo sumo, va a salir, 21, más, un número negativo, ya va a bajar a 19, aquí voy a ponerlo, ¿ya? 21, más, el número negativo, en vez de multiplicar por 21, voy a multiplicar por 19, eso dice, y, si multiplico 15, por 19, ya no me va a salir 315, sino me va a salir 292, por lo tanto, la leche, a 305 días, es, primero, a 290 días, dice que produjo, 85, 81.63, aquí está, le sumo, los 292.5, y la leche a 305 días, es, 8,581, más 292, dice que es, 8,874, y listo, con esto, hago yo mis, cálculos, de cuál es la mejor vaca, miren, a 290 días, era 8,500, a 322 días, era 9,000, pero a 305 días, es, menos de 9,000, y más de 8,500, 8,874, ok, y lo último, es el CRPC, en eso, está, dice que yo tengo, ahora les voy a explicar así, tengo la vaca A, la B, la C, y la D, y la vaca, y tengo el año, el 2017, el 2018, el 2019, y el 2020, ok, la vaca A, es la más vieja, y dice que ha dado 4,000, 4,800, no estoy inventando, 4,300, y 4,000, eso, 250, a 305 días, esto es, a 305 días, la vaca A es más joven, por lo tanto, no tiene aquí, no tiene nada, no tiene nada, pero, y aquí, sí tiene, dice que produjo 5,200, aquí 5,300, y aquí 5,000, sí, a 305 días, o sea, de cada vaca tengo que sacar, hacer todo esto, de cada vaca tengo que hacer esto, y sacar 305 días, y con eso, calculo, la vaca C, es más joven, la vaca C es más joven, no parió aquí, no parió aquí, parió el 2019, 4,600, 4,800, y aquí 5,300, no sé qué saldrá, no estoy inventando, y la vaca D, no parió aquí, no parió aquí, no parió aquí, es de primer parto, y produjo 4,300, ¿cuál es la mejor vaca joven? la A, la B, la C, la D, para eso hago el CRPC, primero, paso 1, calcular para cada año, porque este es el año 2017, este es el año 2018, este es el año 2019, este es el año 2020, para cada año, cálculo para cada vaca, cuánto de leche produjo a 305 días, en el 2017, la B, la C y la D, no habían parido, solo parió la vaca A, este es un ejemplo, por lo tanto, aquí la media debería ser 4,000, pero obvio que hay otras vacas, ¿no ve? por lo tanto, el primer paso después de esto, es sacar la media, sacar la media, por decir, sacar media, esa media, en este caso, es 4,000, obvio que hay otras, en el examen, yo voy a poner otra media, por ejemplo, voy a poner 6,000, asumiendo que hay otras vacas, y me dicen, doctor, pero yo ya les estoy dando la media, a veces les digo, si yo no les digo, si les digo, saquen la media, aquí sería 4,000, vamos a sacar la media, para que entiendan, aquí voy a sacar la media, para el año 2018, hay dos vacas, este, más este, los otros son cero, dividido entre dos, 5,000, la media para el 2018, ya es más vacas, esta, más esta, más esta, dividido entre 3, y la media, para el año 2020, son 4 vacas, más esta, más esta, más esta, más esta, dividido entre 4, por lo tanto, he sacado la media, para el 2017, la media, para el 2018, la media, para el 2019, y la media, para el 2020, ¿qué me dice el CRPC? ok, ahora que ha sacado la media, ahora que ha sacado la media, ¿verdad? para cada año, ahora lo que usted tiene que hacer, es sacar la desviación, de cada vaca, con respecto a la media, en cada año, en el año 2017, solo hay una vaca, aquí lo voy a poner, solo hay una vaca, por lo tanto, lo que tengo que hacer es, 4,000, menos la media, va a ser cero, cero, para el año 2018, hay dos vacas, y hago, 4,800, menos la media, esa va a estar por debajo, con 200, y esta vaca, la segunda vaca, la B, va a estar, por encima, con 200, y A y C, estas son las vacas, también, ¿no ves? esta es la vaca A, la vaca B, la vaca C, estoy sacando sus, desviaciones, con respecto a la media, en el C, en el año 2019, la vaca A, menos la media, dice que está por debajo, de la media, negativa, la vaca, B, está por encima, de la media, positiva, la vaca, está exactamente, en la media, igual que en la anterior, es cero, ¿sí? y aquí, tenemos los cuatro, 4,500, menos la media, y esto se puede hacer así, les enseño, puedo, decir, que, la media, es G45, se pone peso, se pone peso, para que no se mueva, y lo único que hago ya después, es copiar, miren, una más, ¿no? esto, esto, yo vengo aquí, dice, 4,400, menos 4,700, está por debajo de la media, y listo, ya he sacado las desviaciones, aquí es cero, abajo de 200, arriba de 200, abajo con 500, arriba con 500, en la media, abajo, arriba, arriba, abajo, ya he sacado, ahora, ¿qué me dice? me dice, que saque, el promedio ponderado, de las desviaciones, de cada vaca, esta vaca, tiene 4 partes, esta vaca, tiene 3 partes, esta vaca, tiene 2, y esta tiene 1, entonces, ¿qué hago? hago, otra vez, para cada año, para cada año, hago, el, vamos a hacer aquí, ahora saco esto, al revés, ya también, ya no para cada año, sino para cada vaca, cero, más menos 200, más menos 500, más menos 400, dividido entre 4, la vaca A, ah ya no, perdón, esto ya no es, ahora es la vaca A, en los 4 años, la vaca A, en los 4 años, esto estaba mal, ya no necesito, la vaca A, en los 4 años, dice que es, negativa con 291, ¿de dónde he sacado? 0, más 200, más 500, menos 400, dividido entre 4, la vaca B, dice que es, aquí no hago nada, porque no había parido, positiva, más positiva, más positiva, siempre fue positiva, dividido entre 3, la vaca C, que fue 0, más positiva, dividido entre 2, porque tiene 2 gastancias, y esta vaca es, negativa, dividido entre 1, que es lo mismo, 413, aquí ya lo ha, lo ha redondeado, listo, miren, cuántos años de trabajo, un año, dos años, tres años, cuatro años de trabajo, solamente es un numerito, la vaca A, es negativa, 2, 91, la vaca B, positiva, 3, 29, la vaca C, positiva, 2, 94, y la vaca D, negativa, 4, 13, ahora, multiplico, por el factor, de repetibilidad, que eso les he dicho, que se lo aprendan de memoria, con 4 lactaciones, 0,80, con 3 lactaciones, 0,75, con 2 lactaciones, 0,67, y con 1 lactación, 0,50, y lo último que tengo que hacer, es multiplicar, 291, por 0,8, o sea, no le voy a bajar nada, porque eso es un 4 partos, a este le voy a bajar el 75, el 25%, a este le voy a bajar el 30 y pico por ciento, y a este le voy a bajar el 50%, menos 200 algo, 206, 206, listo, ya está, este es el CDPC, este es el índice, este es el índice, miren, un trabajo de 4 años, ¿cuál es la mejor vaca? esta es la mejor vaca, la B, la B es la número 1, la C es la número 2, la D es la número 3, y la peor vaca es la vieja, esta vaca es la que se debería ir al matadero, porque es menos 232, en cambio esta es 246 con 3 partos, 200 con 2 partos, y esta está con 1, no la puedo descartar, pero la tengo, ¿se dan cuenta? ahora, si esta vaca que es la mejor, tiene brucelosis, igual se va al matadero, si esta vaca que es la segunda, no pare, igual se va al matadero, ¿no? esto es por producción, por producción, la mejor vaca es la B, la B, perdón, la B, luego viene la, no quiere salir, la B, luego viene, no quiere salir, no quiere salir este, ahí es, la B, luego viene, hombre, no quiere salir, ya, no sé por qué, la B, luego viene la C, luego viene la D, y la peor vaca es la A, ese es el orden, esta es la vaca 1, esta es la vaca 2, esta es la vaca 3, y esta es la vaca 4, eso hemos hecho jóvenes, en todo este, en estas dos semanas, y esto va a ser el examen, yo le voy a decir, cálcúleme el inicio de la estancia, el pico, un intermedio, un secado, cálcúleme la leche a 305 días, con estos datos, y luego les voy a dar así, varias leches, varias vacas, en varias producciones, con leche a 305 días, y le voy a decir, dígame cuál es la mejor, hasta ahí es el examen, más lo que vamos a ver mañana, ¿está bien? la parte práctica. la parte práctica. La parte práctica. La parte práctica. Gracias.